Música Música ¡Qué lindo que se ha dado! ¡Salió con seis! ¡Salió con seis! ¡Salió con seis! ¡Salió con seis! ¿Lo van a ser querido? Así, también haciendo la quema del proyecto de los que ustedes este año 2019 y ahora en esta batalla ¡Excel Lionglo out! Buenas tardes. 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 Vamos a parar, sabes, para acompañarte en cada momento. Ahí está. Gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Vamos a invitar la señora López Oque. Gracias a todos los presidentes, los presidentes de buenas informaciones y las compasas grandes de nuestro corso, que está aquí. Gracias a todos los presidentes. Gracias a todos los presidentes. Gracias a todos los presidentes. Gracias a todos. Gracias a todos los presidentes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los presidentes. 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 Gracias a todos los presidentes.